El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo que nos puede dar mucha información. En términos generales nos sirve para medir presiones dentro de algunas cavidades del corazón, establecer comunicaciones entre ellas mismas. También podemos medir presiones dentro de las principales arterias del organismo y además de eso también nos sirve para identificar lesiones obstructivas ocasionadas por aterosclerosis en las arterias del corazón. Gracias por ver el video.